Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Furkan Palal Ibrahim Celikol. Furkan Palal Ibrahim Celikol, los actores principales de Erase una vez en Kukurova, llegaron a un punto crítico en el plato. El incidente estalló en el set de la popular serie de televisión Berzamanlar Kukurova. Se afirmó que Furkan Palal Ibrahim Celikol, los actores principales de la serie, llegaron al estrecho como resultado del desacuerdo. Hubo confusión en el set de Once Apahana Timein Kukurova, en el que Gilal Altbilek, Ibrahim Celikol, Furkan Palal, Uliad Arkan, Erkan Bektas, Ulenk Palat y Oltan Gordun desempeñaron los papeles principales. Los jugadores se dieron a la lucha. El periodista, conocido por sus noticias sobre el sector, afirmó que los actores principales Furkan Palal Ibrahim Celikol tuvieron un desacuerdo durante el rodaje, y que la discusión incluso se convirtió en una pelea. Al describir los detalles de la discusión en su cuenta de Instagram, el periodista dijo, el hecho de que Brahim Celikol, quien participaba en la serie con el papel de Haakan Gumolu con frecuencia, hiciera esperar al plato durante mucho tiempo provocó tensión en el equipo. Finalmente, Furkan Palal, uno de los personajes principales de la serie, se rebeló contra la situación. ¿Qué ha llegado al estrecho? Al afirmar que la situación se mezcló con la ira de las partes, Altuntas continuó sus palabras de la siguiente manera, después de la tensión, los dos jugadores se atropellaron y llegaron a tener dolor de garganta. Los que intervinieron impidieron que la pelea creciera. Furkan Palal dejó el set y vino a Estambul en el primer avión y se quejó con el productor sobre Celikol. El productor reconcilió las partes como resultado de largos esfuerzos. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.